Es un contexto desde el punto de vista económico muy complicado. Desde el punto de vista estrictamente laboral, las reformas últimas no cabe duda de que pueden haber alterado las relaciones entre empresarios y trabajadores, tanto desde un punto de vista individual como desde un punto de vista colectivo. Y en ese sentido puede suceder que de aquí a unos meses se haya producido una modificación no pequeña del modelo que hasta el presente hemos tenido en vigor en nuestro país. Desde que el anterior gobierno dictó el Real Decreto Ley 10.910, apostó de una manera, 2010, apostó de una manera muy abierta, muy clara, muy resuelta, por intentar resolver las discrepancias tradicionales y lógicas en el campo de las relaciones laborales a través de procedimientos de solución pacífica. Y los procedimientos de solución pacífica por los que han apostado estas reformas son, de un lado, la mediación, es decir, la intervención de un tercero facilitando el encuentro, la aproximación y el acuerdo entre las partes, y de otro lado, el propio arbitraje laboral, de modo que las partes también puedan acudir a un tercero, que ahora es al que se encarga, al que se le encomienda, el zanjar la resolución de una manera, por decirlo así, imperativa. En todo caso, estas reformas han apostado muy, muy resueltamente por estas fórmulas. Desde el año 1994, los interlocutores sociales han jugado un papel muy importante de desarrollo y promoción. Nuestro sistema tradicionalmente, nuestro sistema de relaciones laborales tradicionalmente, ha estado muy judicializado, es decir, se han sometido a los órganos judiciales los conflictos, las discrepancias entre los actores sociales, y desde 1994, es decir, desde que se firmó el primer acuerdo para la solución extrajudicial, los interlocutores sociales quisieron hacer girar, torcer, esta predominancia, este predominio de la judicialización, y establecieron unos mecanismos a través de los cuales las partes en conflicto pudieran alcanzar acuerdo vía mediación o resolución vía arbitraje. A partir de entonces, los interlocutores sociales, en los distintos acuerdos, no han hecho otra cosa que profundizar, mejorar, seguir de manera muy decidida promocionando estas vías, que son vías de solución autónoma, vías de solución pacífica, que mantienen nuestro país en una de las tasas más bajas de conflictividad social dentro de la Unión Europea, y que la última reforma no ha hecho otra cosa también, como decía antes, que seguir en esa misma senda. El día 25 de enero, 7 de febrero, en todo caso en fechas muy recientes, se ha firmado el quinto acuerdo para la solución autónoma de conflictos colectivos, lo que ya da idea de la influencia y del interés, sobre todo, de los interlocutores sociales por seguir manteniendo vivo y mejorando estos procedimientos. ¡Gracias!